Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a hablar acerca de la condición de batería de nuestro iPhone y vamos a tocar algunos de los principales consejos que como usuario de iPhone en este tiempo les puedo dar para que ustedes cuiden un poco más su batería. Como ustedes saben, en estos dispositivos iPhone contamos con la opción condición y recarga de la batería que es una opción del propio sistema operativo que nos dice en qué condición se encuentra nuestra batería. En este caso la mía está en un 85%, aquí el propio sistema nos dice que esta medición de la batería es relativa. ¿Sí? A cuando era nueva. Y nos dice que actualmente tu batería es capaz de brindar el rendimiento máximo. Ojo con esto porque a medida que el número vaya descendiendo, es decir, a medida que este número vaya cambiando, pues eso quiere decir que nuestra capacidad de batería va a ir disminuyendo, obviamente, y pues puede que al cabo de un tiempo, unos meses o un año o algunos años ya tengamos que cambiarla o directamente renovar nuestro dispositivo. En este caso, como mi dispositivo es de segunda y lo compré pues en un lugar autorizado, renovar el dispositivo es relativamente sencillo. En mi caso yo solamente pondría el excedente y daría a este como parte de pago. Pero ¿esto qué implica? Esto implica también cuidar el dispositivo. ¿Y cómo podemos cuidarlo desde el apartado de la batería? O sea, ¿cómo podemos cuidar nuestra batería para que nos dure un poquito más? Pues la forma más fácil de cuidar nuestra batería es siempre reducir el brillo. Aquí está un poquito alto porque estoy en una zona con relativa poca iluminación. Pero esa es la forma más sencilla de hacerlo. Otra forma que también es muy fácil en la cual podemos cuidar nuestra batería es obviamente teniendo en cuenta los ciclos de carga de la misma. ¿Cómo tenemos en cuenta los ciclos de carga de nuestra batería? Vamos a volver nuevamente al apartado de configuración y les voy a mostrar. Resulta que aquí en el apartado de batería pues tenemos un diagrama en el cual pues nos muestra cómo están distribuidas las cargas de nuestra batería. ¿Sí? En este caso aquí pues tenemos este diagrama el cual nos muestra cuáles han sido las últimas cargas de la batería. Si ustedes se dan cuenta los picos de color verde han sido pues cuando el dispositivo ha llegado a su mayor capacidad de carga y los picos amarillos es cuando ya se sobrepasa el 50% o se deja caer el consumo de la batería en niveles muy bajos. Cosa que no es recomendable. Yo les recomiendo que su dispositivo iPhone siempre lo traten de cargar por encima del 20% para evitar que se desgaste completamente los ciclos de carga. Es decir, cuando nuestro dispositivo se encuentre se encuentre dentro del 40% o 50% si existe la posibilidad de ponerlo a cargar lo pongamos a cargar. Lo ideal es que se mantengan en ese porcentaje. Es decir, que nuestro dispositivo nunca caiga por debajo del 20% para que se pueda mantener una estabilidad en los ciclos de carga. Obviamente por más que cuidemos nuestra batería esta se va a degradar porque aparte de los ciclos de carga hay muchísimos otros factores que influyen en el desgaste de la batería. Pero lo más importante es cuidarla bajo nuestras propias pues bajo nuestras propias condiciones y bajo nuestros propios criterios. Es decir, si nosotros sabemos que las baterías se desgastan lo ideal es fomentar que el desgaste sea lo menos progresivo posible. Entonces voy a mostrarles también algunos de los atajos que yo tengo que me ayudan a lograr este objetivo. Si yo me voy aquí a automatizaciones ustedes se pueden dar cuenta que tengo creado un atajo que este atajo lo que hace es activar cuando el dispositivo llega al 40% de batería se activa automáticamente lo que es el ahorro de energía. Esto hace que el dispositivo se descargue de forma más lenta y obviamente se reduce en tema de recursos del procesador y demás se reduce su capacidad para evitar que se consuma más energía. Pero esto es positivo porque nos permite que nuestra batería se descargue de forma más lenta y eso quiere decir que si estamos en una urgencia o si estamos en la calle y no tenemos nuestro cargador el modo ahorro de energía cuando se activa lo que hace es evitar que nuestro teléfono se descargue y primero nos deja tirados y segundo pues nos dé la posibilidad de llegar a nuestra casa o a nuestro lugar de trabajo y podamos poner a cargar la batería evitando que se descargue por completo porque si es cierto que hay opciones del propio sistema operativo que hacen que la batería se descargue más rápido y una de esas opciones es la opción del brillo automático si miren que cuando nosotros presionamos aquí hay varias opciones está el modo oscuro el modo nocturno que se habilitó recientemente en una de las últimas actualizaciones del sistema y el trubetone que es básicamente como la opción de del brillo dinámico entonces esto lo que hace es que nuestro nuestro dispositivo se realce en un poco más los colores y sea un poco más digamos dinámico su su funcionamiento si en cuanto al brillo y aparte que este se controle de forma automática es una de las primeras cosas que debemos eliminar porque si el brillo se controla de forma automática eso quiere decir que lo que va a fomentar que el brillo funcione en determinados niveles es el es el propio ambiente eso que quiere decir que por decir algo yo estoy en un lugar con poca luz si en este momento habilitáramos el brillo automático el sistema tomaría el control y al estar en un lugar con poca luz pues aumentaría el brillo ¿qué sucede si yo salgo a la calle? pues sucede exactamente lo mismo en la calle pues no hay mucha luminosidad o hay mucha luminosidad del sol lo que hace que en la pantalla del dispositivo también se vea un poco opaca y pues obviamente en la calle el dispositivo tomaría el control del brillo y esto obviamente hace que la batería se degrade si tú siempre tienes el brillo al 50 o al 40% nuestra batería se va a degradar más rápido mucho más aún si en el sitio donde vivimos en la ciudad donde vivimos en el ambiente en donde estamos hace mucho calor eso va a degradar muchísimo más rápido las baterías y la forma en el que nos podemos dar cuenta es en el tiempo entre carga y descarga entonces este pequeño video lo quería hacer para que ustedes se dieran cuenta de cómo podemos hacer para cuidar nuestros dispositivos pues aquí está el comando de automatización que yo manejo si es muy fácil de configurar ustedes pueden intentar configurarlo y si no en un próximo video les mostraré también cómo se hacen estos comandos para que ustedes puedan hacerlos y pues de esta manera cuiden automáticamente un poquito su batería les recuerdo que las baterías de litio suelen desgastarse con el tiempo de uso entonces tampoco es que nos vayamos a con pues a matar la cabeza con eso todo el tiempo pensando en nuestra condición de batería porque pues obviamente las baterías se van a degradar con el tiempo si nos vamos aquí a pantalla algo que les quería mostrar es el tema también del brillo mire en este caso yo lo tengo deshabilitado y aquí nos explica un poco mejor cómo funciona aquí dice esta función adapta automáticamente la pantalla de tu iPhone según las cosas